¿Qué hay? ¿Ya es el otro bloque o todavía no es el otro bloque? Ayer te veía que tuiteabas en la noche que estabas viendo previas del partido de esta noche, ¿verdad? Correcto. Oye, es que estamos bien emocionados. Ya queremos que... Yo ya quiero que siga el otro torneo. Me interesa saber qué va a pasar en el fútbol de estufa. Y para concluir, tiene que ser esta gran final. Pachuca contra León. Mucha gente le está criticando. ¿Qué? ¿Por qué el dueño? ¿Qué? ¿Por lo que sea? La realidad es que... Son los dos equipos que la rompieron. Pero la realidad... Exactamente, ¿no? Y sobre todo que... Pues invita al Morbo, ¿no? De ver quién va a ganar y de romper esos esquemas de... No, bueno, el papá va a decir yo soy el Meromero y aquí el Pachuca va a ganar. Y ya Fer nos decía que están 3 a 1 ganando las apuestas León. Sí, es el favorito. Y es el favorito definitivamente. Ayer vi una entrevista que le hacen a Jesús Martínez Padre. Muy buena. Muy buena entrevista se le hace a José Ramón Fernández. Sí. Y la verdad que es una entrevista muy completa y en donde estuvo una tras otra detrás de él tratándolo de enganchar. Tratándolo de enganchar y él decía, José Ramón, yo quiero ganar. Enfrente, claro, me duele porque es mi hijo, pero yo quiero ganar. O sea, quiero que mi equipo gane porque este es mi proyecto. Dice, León es el proyecto del grupo. Pachuca es el proyecto del grupo. Pero el líder del proyecto Pachuca soy yo. Yo quiero ganar porque las cuentas que yo voy a tener que dar al respecto de lo que yo manejo es Pachuca. Claro. No le puede ganar sin mentalismo. Decía mi hijo Jesús, va a ver lo de los tres tipos, ¿no? Pero bueno, un ratito platicó. Oye, me dice mi... Vamos a corte, vamos a corte. Ah, bueno.